...Castelán. Saludos al auditorio de Hablando Claro, ABC Radio y Radio Expresión México. Les hablo y les saluda su buen amigo el sorprendente Chavamán. Les comento que el día de hoy me encuentro orgulloso, ya que estamos con un gran amigo y un extraordinario periodista, José Ángel Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Queremos que nos platiques tú qué consideras que hizo José José para obtener el éxito. ¿Qué tal? Qué gusto estar con tus radioescuchas. Un saludo al público de ABC Radio, de Hablando Claro. Mira, yo considero que José José es un fenómeno musical único, a ser un intérprete capaz de proyectar emociones a partes de una voz privilegiada y un sello nato. Además de haber llegado al mundo de la música en el punto máximo de la industria disquera y ser parte de una generación que marcó los años ochentas y noventas con una ola de compositores españoles de alto nivel, como fue Rafael Pérez Botija, que fue su compositor de cabecera, Manuel Alejandro, que fue el máximo vendedor de discos en México como compositor, con aquel disco de Secretos y que también lo logró con el disco Íntimamente de Manuel y con compositores como Juan Carlos Calderón, que también marcó una época. Por lo que tantos elementos y circunstancias juntas que rodearon a José José serán difíciles de que se vuelva a repetir en la historia musical, no solamente en español, sino de la música general en todo el mundo. Muy interesante lo que nos acabas de platicar. Y también tuviste la oportunidad de estar al lado de José José. Platícanos algo de esa experiencia que tuviste al lado del príncipe de la canción. La experiencia de haber podido convivir con José José en las oportunidades es que tuve de entrevistarlo. Mira, es darme cuenta que estaba frente a un gran artista, pero también frente a un ídolo viviente, que tenía en sus manos el cariño del público de habla hispana. Y que dicho cariño se ha podido reflejar también posteriormente a su fallecimiento, en la oportunidad que tuve de hacer diferentes reportajes en esta semana de su muerte, pude notar cómo la gente se emocionaba ante el recuerdo de José y se hizo un homenaje espontáneo por parte del público en los comercios, en las calles, en los teatros, en los estadios, en los centros educativos incluso, y bueno, hasta en el transporte público, lo que no se había hecho con otros grandes ídolos que ha tenido la cultura del arte popular mexicano. Pues mi querido Chabamán, quiero agradecerte esta oportunidad de estar en tus micrófonos e invitarlos a que sigan al pendiente de esta interesante sección y mandar un fuerte abrazo y un gran saludo a toda la gente que nos escucha en ABC Radio y en Expresión México. Enhorabuena, que sigan los éxitos. Gracias amigo José Ángel, gracias por el tiempo, gracias a toda la audiencia y nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias. Vamos rápidamente a escuchar a nuestros patrocinadores.